¡Mierda! Con este palabrejo comienza quizás la obra más rupturista de todo el teatro hasta esa fecha. 10 de diciembre de 1896. Ese día en París comenzó a fraguarse algo que venía sintiéndose en el aire de una Europa cada vez más extraña. La Europa de la paz armada de finales del siglo XIX. En este periodo conviven personajes como Freud y su psicoanálisis, Van Gogh y su noche estrellada, Nietzsche y su diosa muerto y muchos personajes más. Y este autor, el autor de esta magnífica pieza. Una obra que será solo un aviso de lo que vendrá en el siglo XX en el mundo del teatro, del arte y de la humanidad. Hoy en Biografías, Alfred Jerry. Jerry nació el 8 de septiembre de 1873 en Laval-Majon, Francia, y su madre era de Bretaña. Estuvo asociado con el movimiento simbolista y su obra Urrey se cita a menudo como precursora del dadaísmo y de los movimientos surrealistas futuristas de la década de 1920 y 1930. Escribió una variedad de géneros y estilos híbridos, prefigurando lo que será luego lo postmoderno, incluyendo novelas, poemas, obras de teatros breves, operas bufas, ensayos absurdos y periodismo especulativo. Sus textos son considerados ejemplos de la literatura absurda y filosofía postmoderna. Su padre, Anselm Jerry, era un vendedor que descendió el alcoholismo y su madre, Caroline Jerry, de soltera Caroline Kernest, estaba interesada en la música y la literatura. Pero su familia tenía una racha de locura y su madre y su hermano fueron institucionalizados. La pareja tuvo dos hijos sobrevivientes, una hija Caroline Marie, llamada Charlotte, y Alfred. En 1879, Caroline dejó Anselm y llevó a los niños a St. Brue, en Bretaña. En 1888, la familia se mudó a Rennes, donde Jerry ingresó al liceo con 15 años. Allí lideró un grupo de niños que disfrutaban burlándose de su profesor de física porque, según ellos, era torpe y obeso. Menudo cafre el señorito Alfred. Jerry y su compañero de clase, Henri Morin, escribieron una obra que llamaron Le Polonais y la representaron con marionetas en la casa de uno de sus amigos. El personaje principal era Perejev, que era un torpe con una gran barriga y tres dientes, uno de piedra, uno de hierro y uno de madera, una sola oreja retráctil y un cuerpo deforme. En la obra posterior de Jerry, Perejev se convertirá en Hubu, uno de los personajes más monstruosos y asombrosos de la literatura francesa. A los 17, Jerry aprobó su bachillerato y se mudó a París para prepararse para la admisión en la Escuela Normal Superior. Aunque no fue admitido, pronto llamó la atención por sus poemas originales y poemas en prosa. En 1893 se publicó una colección de su obra, Los Minutos de la Arena Conmemorativa. Ese mismo año, Jerry contrajo influencia y su madre y su hermana lo cuidaron, pero una vez que se recuperó, su madre enfermó de la enfermedad y murió. Dos años después, su padre también murió de influencia, dejando a Jerry una pequeña herencia que gastó rápidamente. Mientras tanto, Jerry había descubierto los placeres del alcohol al que llamó Mi Sagrada Hierba, o cuando se refería a la absenta, la llamaba La Diosa Verde. Se cuenta una historia que una vez se pintó la cara de verde y recorrió la ciudad en su bicicleta en honor a la absenta. Seguramente se encontraba bajo el influjo de ella. Cuando fue reclutado por el ejército en 1894, su don para cambiar las nociones al revés derrotó los intentos de inculcar la disciplina militar. La visión de un hombre pequeño con un uniforme demasiado grande para su estatura, de menos de 5 pies, o sea, de menos de 1,52, el ejército distribuía uniformes no tan pequeños. Fue tan perturbadoramente divertida la imagen que lo eximieron de desfiles y ejércitos de marcha. Finalmente, el ejército lo dio de baja por razones médicas. Volviendo a los años de liceo en Rennes, Jerry tuvo una breve pero abasionada relación con el futuro poeta León Paul Faguet. Ellos se conocieron cuando Jerry y su familia se mudaron a la ciudad. Dicen que fue una pasión de hermanos demasiado gemelos, encendida acaso por la atracción que le despertó a Jerry la labia de Faguet y su memorable figura. Faguet lo introdujo en el mundo del arte y Alfred se fascinó con la abstracción de formas que confirmaría sus propias intuiciones. El arte debía reducir los objetos a sus trazos esenciales. La creación de su postulada máquina de descerebrar, que tanto deleitó Artaud y Adeluz, no vendría a ser otra cosa que el borramiento tenaz de los detalles para que no quede ninguna otra cosa que una certera silueta. Ubu afirma y contradice, en patafísica intrepidez, la ejecución de este método. Dice así, si se mira reconcentradamente una espiral, éste empieza a girar. Faguet declaró años después que con Alfred exploró la inmensa variedad del vivir, pero que ese muchacho afectuoso y sentimental que hablaba rápido, con una voz alegre y clara, nada tenía que ver con la sequedad fabricada de ese acento uvesco, de esas actitudes que Jerry elegiría más tarde para el resto de su vida. Fue Oscar Wilde quien declaró que a Jerry le gustaban los juegos travestis con su amiga Rachel, la única mujer en conseguir permiso para ejercer el transformismo callejero. Era un modelo duranista, término que en la época designaba a la psiquiatra femenina encerrada en el cuerpo de un hombre. Cuando los padres de Faguet se dieron cuenta de que el afer de León Paul con Jerry podía terminar como el sonado caso Rambú Berlén, mandaron de viaje a su hijo. Jerry se quedó solo y un poco trastornado. Un fervor locomotivo le hizo creer que su bicicleta Clement Lux, de erotómanas, manivelas desmontables y neumáticos Dallop, era una suerte de esqueleto externo, y que el revólver con el que solía acompañarse era una extensión dignísima de sus pulsiones. Jerry nunca reveló los motivos de la ruptura con Faguet, pero ficcionalizó su amorío en los días y las noches de 1897. De regreso en París, se dedicó a escribir, beber y a estar en compañía de amigos que apreciaban su conversación ingeniosa, dulce e impredecible. Este periodo está marcado por su intensa participación con Rémy de Gaumont en la publicación de Limagier, una revista de arte dedicada al análisis simbólico de la estampa medieval y popular. El simbolismo, como movimiento artístico, estaba en pleno apogeo y en ese momento Limagier proporcionó un nexo para muchos de sus colaboradores clave. La obra de Jerry, César Anticristo, se basó en este movimiento como material. Este es un trabajo que cierra la brecha entre el significado simbólico serio y el tipo de absurdo crítico con el que Jerry pronto se asociaría. Utilizando el libro bíblico del Apocalipsis como punto de partida, César Anticristo presenta un mundo paralelo de extremo simbolismo formal en el que Cristo resucita no como un agente de la espiritualidad, sino como un agente del imperio romano que busca dominar la espiritualidad. El personaje de Ubu Rey aparece por primera vez en esta obra. En la primavera de 1896, vio la publicación de la obra de Jerry en cinco actos Ubu Rey. El humor salvaje y monstruoso de Ubu Rey, a diferencia de todo lo interpretado hasta ahora en el teatro francés, parecía poco probable que alguna vez se representara en un escenario. Sin embargo, el impetuoso director de teatro Aurelien-Marie Louré-Pau se arriesgó y produjo la obra en su teatro del Louvre. En la noche de apertura, 10 de diciembre de 1896, con los tradicionalistas y la vanguardia en la audiencia, el rey Ubu, interpretado por Firmin-Gemier, se adelantó y entonó la palabra de apertura. ¡Meg! ¡Mierda! A eso le siguió un cuarto de hora de pandemonium. Gritos de indignación, abucheos y silbidos de los ofendidos, contrarrestados con vítores y aplausos del contingente más bohemio. Tales interrupciones continuaron durante toda la noche. Lo que los espectadores vieron fue algo inaudito para el teatro más bien realista del momento. En ese tiempo estaba, sobre todo, Ibsen, Strindberg, Solá, y aparece Alfred Gery, un precoce escritor de 23 años, inventor de palabras, palabrotes y palabrejas, y sirve esta alocada y anacroide comedia grotesca y dramática a la vez, que no solo dejaba patidifuso por la virulencia crítica del texto, sino por las novedades escénicas que conllevaba. Esta brutal sátira de un panzudo arribista y tontaina sin escrúpulos, supuesto oficial del ejército polaco y ex rey de Aragón, que con la complicidad de su maltratada, enajenada y lady macbethiana, y no menos sanguinaria esposa, derroca al rey de Polonia. Manda paseo a los magistrados y a sus consejeros económicos, se cepilla a cuantos se oponen a sus arbitrarios designios, sojuzga a su pueblo para enriquecerse a manos llenas y se lía a mandobles con sus vecinos rusos. Esta obra ha quedado en la historia como la farsa que mejor y con más risa sirve para poner a caldo a los dirigentes políticos y totalitarios. Con las oportunas diferencias y con las obligadas coincidencias, el Joglar y Albert Boadella se sirvieron de la obra de Jerry en sus montajes de Operación UBÚ y sobre todo en UBÚ President en 1995, para poner el ojo y la bala en los Jordi Puyol y sus huestes. Como prueba de su vigencia y de su alcance universal, el texto teatral no solo se sigue representando en medio mundo, sino que se han hecho óperas, operetas, películas, cómics y hasta profundos estudios psicofilosóficos a cargo de Giselle Deleuze y Michel Foucault. Pero lo que hicieron Alfred Jerry y UBÚ con prodigiosa anticipación fue desencadenar la llegada de la libre escritura y la expresión, abriendo las puertas al dadaísmo, al surrealismo y al teatro del absurdo. Pero el día de su estreno, 10 de diciembre de 1896, solo se llevaron a cabo el ensayo general y la presentación de la noche de apertura, y la obra no se revivió hasta después de la muerte de Jerry. La obra le dio fama a Jerry, de 23 años, y se sumergió en la ficción que había creado. Demié había modelado su interpretación de UBÚ en el estacato, la entrega vocal nasal del propio Jerry, que enfatizaba cada sílaba, incluso las silenciosas, y de ahí en adelante Jerry siempre hablaría en ese estilo. Adoptó las figuras retóricas y ridículas y vedantes de su personaje. Por ejemplo, se refirió a sí mismo usando el real nosotros, y llamó al viento aquello que sopla, y la bicicleta que montaba la llamó la que rueda. Vamos, menudo personaje este Alfred. Jerry se mudó a un piso que el propietario había creado mediante el recurso inusual de subdividir un piso más grande por medio de una partición horizontal en lugar de vertical. Bueno, eso que era no muy común ahora, sobre todo en Mallorca, es bastante común. Pero bueno, eso es otro tema. El diminuto Jerry, de apenas 1,52 metros, apenas podía ponerse en pie, pero los invitados tenían que agacharse e incluso arrodillarse para entrar en él. Sin duda este personaje era de lo más singular. También, por esa época, empezó a llevar un revólver. Y hay una anécdota que se cuenta, que una vez una vecina le reclamó que con el tiro al blanco que hacía él, ponía en peligro a sus hijos. Y a lo que él respondió lo siguiente. Dijo, si eso llegara a suceder, señora, estaremos felices de tener hijos nuevos con usted. Me hubiese encantado ver la cara que habrá puesto la señora cuando le respondieron eso, pero bueno, menudo personaje. Con dos compañeros, fundó el Teatro de Pantín, que en 1898 fue el escenario de las representaciones de marionetas de Ubu Rey. Viviendo ya a Jerry en una pobreza cada vez mayor, descuidando su salud y bebiendo en exceso, Jerry pasó a escribir la novela El Supermacho, que es, en parte, una sátira sobre el ideal simbolista de autotrascendencia. Y llegamos, así, a su obra Hazañas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico, su obra póstuma, en la que describe las hazañas y enseñanzas de una especie de antifilósofo que, nacido a los 63 años, viaja a través de un París alucinante en un colador y se suscribe a los postulados de la patafísica. ¿Qué es la patafísica? La patafísica se ocupa de las leyes que gobiernan las excepciones y explicarán el universo suplementario a éste. En patafísica, cada evento en el universo se acepta como un evento extraordinario. A partir de esta obra póstuma, sus más fieles seguidores crean el Colegio de la Patafísica, que se define como una sociedad docta e inútil dedicada al estudio de las soluciones imaginarias, entre los cuales están Raymond Quenu, Jacques Prevel, Max Ernst, Eugene Jonesco, Jean Miró, Boris Bihan, Marcel Duchamp, Jean Dubuffet, René Clare, entre otros. Jerry escribió una vez expresando algo de la extraña lógica de la patafísica. Si dejas caer una moneda y cae, la próxima vez es solo por una coincidencia infinita que caerá de nuevo en la misma moneda. Mismo camino, cientos de otras monedas en otras manos seguirán este patrón de una manera infinitamente inimaginable. En sus últimos años, Jerry fue una figura legendaria y heroica para algunos jóvenes escritores y artistas de París. Apollinaire, Andrés Salmón, Mac Jacob, lo buscaron en su truncado apartamento. Pablo Picasso estaba fascinado con Jerry. Después de la muerte de Jerry, Picasso adquirió su revólver y lo usó en sus expediciones nocturnas por París. Más tarde compró muchos de sus manuscritos y realizó un retrato de él. Jerry murió en París el 1 de noviembre de 1907 a los 34 años de tuberculosis, agravada por el abuso de drogas y alcohol porque cuando no podía pagar el alcohol bebía éter. Cuentan sus amigos, los más cercanos, que sus últimas palabras antes de morir fueron un palillo de dientes, por favor. Y hasta aquí por hoy. Espero que te haya generado un poquito de curiosidad a este personaje tan extraño y singular. Para mí fue un enorme placer poder haber montado Ubu Rey hace un poco más de 10 años. Es un texto maravilloso, gracioso, que lamentablemente está tan vigente. Es una actualidad apabullante. Basta con mirar la clase de gobernadores y políticos que tenemos en este país y en el planeta para ver que el Ubu Rey de Jerry está más vivo que nunca. También este autor es importante en la historia del arte porque, como os he contado al principio, abre la puerta o directamente echa la puerta abajo para sembrar el germen de las vanguardias en el siglo XX. Frases como la imaginación al poder o deja de pensar y ponte a jugar, si bien no son frases de él, podrían hacerlo, pero sin lugar a dudas son frases que lo definen. También Jerry, al crear la patafísica, se convierte de alguna manera en el padre de la importancia del relato o storytelling, de cómo atribuimos significado y sentido a cosas que en principio no tienen ninguna trascendencia e interés. Según Adolfo Vázquez Roca en su artículo Reseña de patafísica, virtualidad y heterodoxia de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, la idea central de la patafísica es la consideración de las leyes generales de la física como un conjunto de excepciones no excepcionales y, en consecuencia, sin ningún interés. En suma, la regla es una excepción a la excepción. Este es el centro de la dialéctica patafísica. Lo curioso de todo esto es que solo la excepción es lo que hace avanzar a la ciencia. Para ello basta recordar los principios de Fleming o de Pasteur o de cualquiera de estos ilustres científicos para constatar que todo verdadero descubrimiento acontece por azar. Y en este punto es imposible no notar las similitudes con lo que 30 años más tarde Popper enunciaría como el principio de falsación o de refutabilidad. Ahí lo dejo. La imaginación al poder o el poder de la imaginación. A ver si algún día le dedico un episodio a este concepto tan usado y a la vez tan desconocido. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!